Este ha sido uno de los luchadores más pedido en esta sección, a tal punto que cuando puse la adivinanza en el video anterior, la mayoría acertó. Así que espero que le den mucho cariño y amor a este video. Espero sus likes y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Es totalmente gratis. Bueno, ya era hora de hablar de Mordecai. Y no, no hablo de este Mordecai, sino de este otro. Mordecai inició su carrera en WWE en el 2002, debutando en el Centro de Desarrollo de Ohio Byron Wrestling. Aquí fue campeón en parejas junto a Travis Bain. Luego fue ascendido al roster principal en el 2004, donde debutó con el personaje de Mordecai, un sectario religioso, siendo la versión contraria de The Undertaker. Por lo que hay una leyenda urbana con este personaje, ya que se dice que lo estaban preparando para enfrentarse a The Undertaker. Pero esto nunca sucedió, más adelante sabremos el porqué. Su primer combate fue contra Escarituhari en Jesmond Day del 2004, a quien Mordecai derrotó con mucha facilidad. Tras eso, comenzó un feudo con Hardcore Holly, diciéndole que lo iba a crucificar para purificar sus pecados. Pero a pesar de tener este feudo, Mordecai no tuvo mucha suerte, ya que el feudo no prosperó y la WWE lo mandó de vuelta al Centro de Desarrollo. Al parecer no vieron progreso en él, y por este motivo fue que se deshicieron de la idea de enfrentarlo con The Undertaker. Luego de pasar una nueva temporada en el Centro de Desarrollo, fue despedido. Tras un año fuera, Mordecai regresó, pero esta vez con un nuevo personaje, el cual ahora era un vampiro, y fue directo a ECW. Originalmente el plan era crear un grupo con él, Gangrel y Ariel, pero Gangrel fue despedido de la compañía por tener algunos problemas. Así que Mordecai y Ariel se quedaron solos. Ahora con Ariel cambió su nombre a Kevin Thor. Ya con esta nueva faceta, Ariel y él implementaron el terror en la marca ECW. Así que iniciaron un feudo con Mike Nuss y Kelly Kelly, que los llevó a enfrentarse en December to December del 2006. La lucha la terminaron ganando Kevin Thor y Ariel, luego de que Mike Nuss abandonara a Kelly Kelly. Pero tras el combate, The Sandman atacó a Kevin Thor, iniciando un feudo con este. Durante su feudo con The Sandman, Kevin Thor se alió a Leia Borker, Marcus Corban y Matt Stryker, así formando el grupo llamado New Breed, quienes tenían la misión de erradicar a los ECWs originales, que eran The Sandman, RBD, Sabu y Tommy Dreamer. Esto llevó a que ambas facciones se enfrentaran en WrestleMania 23, donde los ECWs originales derrotaron a New Breed. Luego de eso, el grupo incorporó a un nuevo miembro, que resultó ser CM Punk, quien tras Dural dos semanas en el grupo los traicionó, destruyendo el grupo por dentro. Así que Kevin Thor volvió a su carrera en solitario junto a Ariel. Pero poco después, Ariel fue despedida de la compañía. Después del despido de su manager, Kevin Thor comenzó a andar solo y recibió un pequeño empuje que le duró unos meses, derrotando a casi todos sus rivales. Pero esto terminó cuando se enfrentó a CM Punk el 3 de julio del año 2007. Desde ese día, comenzaría una mala racha perdedora, perdiendo tres veces consecutiva ante Steven Richard y demás rivales. El punto fue tan crítico que fue enviado nuevamente al centro de desarrollo, donde volvió a durar una temporada más, hasta que nuevamente fue despedido el 9 de enero del 2009. Y bueno, ¿qué pasó con Kevin tras su despido de WWE? Pues no mucho. Sigue en el mundo de wrestling, pero ha estado luchando en empresas menores, las cuales no tienen muchas repercusiones. Tras su salida de WWE, a la empresa con mayor renombre que ha estado ha sido Impact Wrestling, en la cual participó en el 2009, pero en un dark match, así que nunca fue firmado por Impact como tal. También actualmente se dedica al mundo de las bienes raíces. Bueno, y eso es todo sobre la carrera de Kevin Thor o Mordecai, un luchador que pasó sin pena ni gloria por WWE lamentablemente. Duró alrededor de 7 años en la compañía y ni siquiera apareció en un videojuego de esta. Bueno, es momento de la adivinanza. El otro se lo puse demasiado fácil que lo adivinaron casi todos. Vamos a ver qué tal les va con este. Bueno, es momento de saludar a los que adivinaron el personaje en el video anterior. Fabio Castañeda Alguien un poco diferente Dijo Ridley, pero yo sé a lo que se refería Jefferson Matute Edgar Saez Eduardo Aaron Arroba Ángel Aguayo Núñez Daniel Anton Edward Eddie Clark Jaime Ariel Bravo Pinera Iván Izquierdo Querrol The Lint Fabi28 José Carrera Gatito Gamer El Diario de Yukitero NG Design David Jefe Charlie Ramírez C. Augusto F. Florian César Cuba Y hasta aquí este video, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte, dale like al video y dejar tu comentario. Bueno, nos vemos en la próxima. Ve Butira Yeah, I did Looking on team Yeah, this list to be ama